y no el tema gracias a dios y gracias por red Vamos a la ley de 20 minutos a salir Aquí no han comido mierda Este no es el choli Que se pasan las reglas por el culo Aunque los multen Aquí en el Anway Center Pero los americanos no conocen a nadie de los que están aquí O sea, Parruco pasa por el lado y el americano lo hace Pasa Parruco por el lado y el americano lo hace Pasa Bruno March No es Bruno March Nelly Kravitz Aquí no conocen a nadie Aquí la seguridad es cabrona Y aquí a las 8 en punto empieza Empieza puñeta Y empiezan a entrar los nervios un poquito Yo nunca me meto en la mente de nada Porque si no es un problema Pero obviamente es nervios Yo creo que es más nervios por la gente Que por los artistas que están Yo creo que es eso Pero es un batallón de artistas Carruco Carlos Canela Pedro Capó Bonnie Sobre Randy Sin Yandel A los plan B Un coerillo cabrón Nada, todo es bendiciones Y además Al final Es para la gente Estamos aquí por la gente En verdad, no hay nada No había vuelo para acá Y el tipo dijo Voy a llegar y voy a llegar nadando ¿Cómo lo hizo SHP? Tengo que presentar a mi amigo y colega El gran Jorge Papón El Moluca Puerto Rico Puerto Rico ¿Qué es la que hay? ¿Todo bien? ¿Dónde están los moribos? ¡Puñeta! Esta noche la vamos a hacer bien chévere En el concierto de Yandel and Friends Porque somos uno Y esta noche No hay duda Que el boricua va a disfrutar Va a gozar Pero a su vez Va a ayudar We're one thousand miles away From the nearest city There's no light It's all dark But no matter what you choose To stay here with me Can you hear that? Our lives don't try The love we never had So I don't Get into the clouds So I say ¿Qué pasó? 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 Primero quiero decirte algo Yo siempre te he respetado Pero no te he respetado más Porque yo siempre he dicho Que la grandeza del ser humano Se mide por el tamaño De los obstáculos Que a uno le toca sobrepasar En la vida Y usted ha sacado la bala Como puertorriqueño Y eres un orgullo Yo soy cubano Orgullosamente Pero yo no amo Echarlo por el vico Porque yo amo Puerto Rico Con mi vida Me da orgullo Ver como Como te has puesto Los pantalones Y estás sacando la cara Dando la noticia Dejando de saber a todo el mundo Como es la vaina Como es la cosa Cuentas conmigo Para lo que sea Para lo que sea Y el compromiso mío Con la isla Es de por vida O sea Tú me tienes a mí A lo que sea De corazón De corazón te lo digo Yo soy un joder Pero vamos a mi isla O sea La realidad es que yo no No, no, no Y además Lo estás haciendo O sea A través del Sense of humor El sentido del humor Es una cosa Que no es fácil De manejarlo Pero cuando uno sabe manejarla Es sana O sea Sana Y es un antídoto Es algo que pueda ayudar A la gente O sea Cambiar la percepción Y decir Bueno Nos pasó lo que nos pasó Pero ahora loco O sea Vamos a enfrentar la vaina Vamos a decir las cosas Como son Aquí hay problemas Sin nomás arreglarlo Y vamos a salir mejor que antes Y you're doing just that bro My respect dog De verdad que sí Gracias papá Gracias Gracias papá Gracias papá De corazón De corazón De corazón Porque me paran los pelos Sigue dándole De seguirlo Ir para allá Y luego llegar ya Comía comida caliente O por lo que sé Me sentía hasta mal Sí Me llena de orgullo Cuando te veo ahí Hablando en las entrevistas Y así Explicándole A la gente Que mucha gente No sabe Lo que es de verdad Es que no logras entender No logras entender Que esto no se trata de política No logras entender Que no se trata de nada No logras entender Que habla de lo que tú quieras Después que la gente coma Todos los joyos días Cuando la gente coma Cuando nos recuperamos los techos Cuando recuperemos Que se establezca la energía eléctrica Que la gente ya pueda ir a un hospital Y los puedan atender Entonces hablamos de política No lo veo No lo veo Sí, sí, sí ¡Pero Paco cabrón! ¡Cabrón! ¡Más bichos! ¡Más bichos! ¿Viste? ¿Aí esto? ¡Es un hombre bicho ahí! Sí Sí No Sí ¡Más bichos! ¡Más bichos! ¿Vas a acabar? ¡Más bichos! En nombre del pueblo, me tengo trabajado un mes acá de la boca. Me he trabajado duro, muy cabrón, demasiado. Me he reído, cabrón. Me jodo contigo. Me jodo contigo. Me jodo contigo. Me jodo contigo. Sí, sí. Me jodo contigo. Gracias, hombre. Papá. Papi. 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 He parece a tu médico. Me lo traigo para acá afuera, porque ya está. Dímelo, bolo. Dímelo, molo. Mira, me encontré con la esposa de W. the W. Viajé con ella. Súper chula tu esposa y los nenes. Yo tengo un timing para descubrir cosas. Escúchate esto Paco. Y Paco, Paco. 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 La nena de Wisin es parte de la familia. No me metan a mí. la nena de Wisin estaba con un peluchito, entonces, pero fue esta esposa, ella es la Bárbara, y le dice, mira, ¿tú sabes quién es ese peluchillo? No sé, hay que ser peluche de Wisin, porque él no puede dormir sin hacer peluchillo. ¿Verdad, caballo? Ya, vio. ¿Cómo quitarla? ¡Un peluche viejo! ¡Mamá, rayito! ¡Se llama rayito! Tú sabes que cuando yo me voy de viaje, mi hija y Elena duermen con él, entonces cuando yo llego tiene ese olor y es algo, todo el mundo tiene un amuleto, todo el mundo tiene un amuleto, una frisa o algo, qué sé yo, pues lo mío es un oso de peluche, mira qué cosa. Yo me voy a dar una ex, pero voy a un pantyón a esa. Yo voy a entrar esa cámara por ahí, y lo voy a ir con la risa de Batman, yo dije, papi, este viene con todos los poderes. ¿Sabes tú? No, papi, dueño. Dios, gracias por estar aquí, hermano. No, papi, ¿sabes cómo es? De corazón. Tenemos que hacerlo. Gracias por estar aquí. Cuando lo hacemos nosotros, ¿sabes cómo es? Gracias por estar aquí agradecido y por todo lo que estás haciendo por Puerto Rico, es importante que la gente también lo sepa. Las fotos de Instagram son buenas, el contenido es bueno, pero a veces lo que tenemos que hacer es ponernos las botas de goma y que la gente entienda que estamos ahí con ellos, así que... Y yo, y me consta que tú también haces cosas chéveres y... Y quiero mucho, y tú sabes que... Puerto Rico se levanta, vamos. Perfecto. Yo le enseño mis abdominales a las mujeres aquí, van a gritar más que con Chino. Y él está por ahí, él está viendo, yo quiero la cuenta de tres para demostrarle quién está más rico, si Chino Miranda o yo el molusco. ¿Estamos? ¿Estamos? Chino Miranda, papi, no tiene break, mirá esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Papi, ahí lo que hay es billete. Esto está cabrón mantenerlo, créanme. Y fíjate, he rebao un par de libros con el huracán, está cabrón, en serio. En verdad, yo no me acuerdo, hace como un mes atrás, yo, ya está cabrón, en serio. Desayunar, rendir la comida, comer por la noche, la fila de los supermercados que están cabronas, la gasolina. O sea, realmente, ya uno no huele ni a perfume en Puerto Rico. Realmente uno huele a diésel con jamonilla. Es bien terrible, señoras y señores. ¿Ok? ¡Dímelo! ¿Qué es eso? No lo escucho, no lo escucho. No lo escucho. ¿Y cuál es la actitud? ¿Vieron Boricua? ¿Y cuál es la actitud? ¿Vieron Puerto Rico? ¿Y cuál es la actitud? No lo escucho. ¿Y cuál es la actitud? Boricua, brincando. ¿Qué es eso? ¡Qué se joda, qué se joda. Joda que se joda. ¡Joda que se joda! ¡Qué se joda! ¡Qué se joda! ¡Qué se joda! ¡Qué se la actitud! Señoras y señores Ustedes definitivamente le hacen falta joder No hay otra, no hay otra No va a salir más No, no, a verlo ustedes La gente dice que nos parecemos Está cabrón, ¿verdad? Un poco Está cabrón, no, yo tuve una ofensa Porque me tengo que darme la barba Si, no, no, ahora si me deje la barba Eso mismo es para que las palas No, no, porque es que no quiero pasarme a ti Porque es que, sabe Está cabrón, me da pena Es una ofensa cabrón Te parece esa molusca También papi Excelente Si cogen a Gizzi y a Biel Sale molusca Era bien para ahí, es el Biel Espera, pero espérate Yo tengo algo aquí Yo tengo algo aquí Yo tengo algo aquí Yo se lo envíe a Luyan Claro, usted está cansado de darle Y también empezó a darle ¿Tú habereslelo? Eso me tienes que quitarla Ahora, abran Abran y el vlog Abra, abran Me reí, pero Cuooo ¿Viste? ¿Qué pasó ese día? ¿Qué pasó este cabrón como ese? ¿Qué? ¿Quéставля? Háblea para un par de pones. Pones, a verla para un par de pones. ¡Ponis! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Luján! ¡Májalo, ponis! ¡Puñeta! ¡Májamelo! ¡Papí, no sé qué pasa! ¡Papí, no sé qué pasa! Cabrón, un raro, una de pones! La de Rullán y la seguridad. Cebón, cabrón, le dije, vamos que en el pones. Te en el pones como quieras. y vamos a ver, vamos a reposarnos no sepamos si, pero se llenaron y cerraron en donde? en ese sitio si es verdad y 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